Mi vida en 10 respuestas, si va, acepto el reto. ¿A qué hora despierto y quién lo hace? Bueno, lo hace en mi mente, el despertador, que suena a las 4 y 45 de la mañana todos los días, a veces inclusive sábados y domingos. Mi primer pensamiento al despertar es de gratitud siempre. Doy gracias a Dios todas las mañanas por todo lo que llega a mi vida. Un sueño recurrente, me he visto muchas veces firmando libros, de esos que deseo hacer en mi vida, en mi carrera de escritora, que sueño desde niña. Respondo cuando me preguntan a qué me dedico a ser persona y tratar de ser feliz en esta misión, en este segmento de vida que me ha tocado vivir. ¿Cuándo decido ser periodista? Siempre lo cuento, no decidí ser periodista. Soy periodista porque el periodismo me escogió. Yo decidí ser médico, psiquiatra, estudiaba medicina y luego la vida dio un giro y me llevó a estudiar comunicación social. Un momento de trágame tierra es cuando digo algo que desde el desconocimiento me hace equivocarme. En ese momento pienso trágame tierra y bótame en cualquier lugar del planeta. Escribir historias de clóset. ¿Qué me lleva a escribir un libro? También fue por una coincidencia porque yo estaba escribiendo acerca de la infidelidad femenina y ya llevaba avanzado el tema. Pero una conversación con un amigo me llevó a escribir acerca de historias de clóset y luego llevarlo al teatro por hacer una pieza que en mucho menor tiempo sea más digerible y más entendible y el teatro ayuda para eso. ¿Qué he descubierto al escribir esta obra? Que hay temas que te escogen para desarrollar una misión y creo que Historias de Clóset me escogió para desarrollar la misión de educar mucho más a las personas con respecto al tema de la sexodiversidad y tratar de que la sociedad sea un poco más respetuosa e inclusiva. Cocino, sí, he tenido que aprender a cocinar por el hecho de vivir sola y de crecer desde pequeña tratando de desarrollarme en algunas áreas y me destaco haciendo unas pastas divinas. ¿Lo mejor y peor de ser María Sánchez? Lo mejor en este momento de mi vida es que muchísima gente me tiene afecto y me lo demuestra y he podido servir a mucha gente. Lo peor de ser María Sánchez, yo creo que para mí no existe peor de ser María Sánchez. ¿Reto superado? Yo creo que sí. De todas maneras, si necesitan saber más, bueno, ya ustedes saben. TRB todas las mañanas y auténtica.